Nuevamente bienvenidos al canal de Filosofos777, quiero que observen a continuación los siguientes videos y ya hablamos. Mientras tanto vamos a perfecernos, mira, lo que yo necesito es que no me choquen con los guardias, vamos a manifestar allá. Bien, ¿cómo les parece? Vecinos de La Pastora y Altagracia salieron a protestar este jueves en hora de la noche por falta de agua en la zona. Lo que no pudo hacer Capriles, lo que no pudo hacer la Mutu, lo que no pudo hacer las convocatorias que se han hecho desde el 2014 en adelante, donde hubieron muertos, lo hizo la falta de tres o cuatro días sin agua, sin organización, sin publicidad. Ustedes pueden observar y pudieron observar cómo los vecinos de esta zona, La Pastora y Altagracia, se apostaron con cacerolas en el puente Carmelitas, ahí mismo en el Palacio de Miraflores, hasta el punto que tuvo que salir la Guardia Nacional y decirle que por favor moviera la protesta porque se ve feo una protesta frente a Miraflores. Nótese que yo siempre lo he dicho, yo le dije en una ocasión cuando estábamos en pleno proceso tanto en el 2014 como en el 2017, organicémonos sin hacer convocatorias masivas, lleguemos al punto, inclusive podía llegar disfrazado con franela roja para que cuando llegáramos al sitio nos quitábamos la franela y empezara a hacer lo que teníamos que hacer en Miraflores, pero no se dio porque mucha gente dijo no, eso es imposible, no se puede. Bueno, nótese que el día de anoche, 26 de abril 2018, llegaron hasta Miraflores y protestaron estos vecinos de La Pastora y de Altagracia y así como llegaron ellos puede llegar toda Venezuela, así como llegaron ellos sin hacer aviso publicitario y sin decirle al régimen que se va para allá, les llegaron de sorpresa y ¡pum! Téngalo. Bueno, usen esto como idea, ahí se los estoy lanzando, no puedo hablar más acerca de esto, simplemente les digo que vean que sí es posible, que Miraflores no le pertenece a un grupito, sí es posible, entonces ahí la tienen, yo creo que estamos cerca, ya esto es una demostración de que estamos cerca y de que el pueblo venezolano no necesita un político para poder hacer las cosas, ese es el pensado de su hermano y amigo filósofo 777, me gustaría saber qué opinas al respecto, si estás de acuerdo conmigo, que se podría organizar algo sin hacerle mucha publicidad, llegar a Miraflores y manifestar cómo nos corresponde para tomar el control de nuestro país que tanto amamos. Déjame todo en la caja de comentarios, regálame un like si está de acuerdo con que deberíamos llegar a Miraflores, si de verdad te gusta la idea, regálame un like, y vamos a sumar los likes que producimos con este vídeo. Bien, bendiciones para todos, les habló su hermano y amigo filósofo 777, trabajando hasta donde la luz nos deje, hasta donde la electricidad nos deje. Perfecto.